¿Crees que es nuestra responsabilidad apegarnos al producto local teniendo tanto? ¿Como cocineros? Como cocineros, sí. Y como clientes también. O sea, yo pienso que es todo mundo, ¿no? O sea, al fin y al cuentas, hasta en casa, pues. Por ejemplo, yo personalmente en mis negocios, la neta, yo sí me fijo. No es como que Uzi no es, no. Pero, pues la neta, yo consumo muchísimo mi producto de carne, de res, de Mexicali, y sí me fijo. Claro. A ver, ¿de qué productora es? Sí, exacto. De hecho, pues tienes una de las productoras más grandes de carne de toda la república, pues. Pues la gente sigue diciendo, ah, Sonora, Sonora. No, es la número uno, güey. Tiene como cinco años. Ajá, en Mexicali tiene súper buena producción de carne. La verdad, quizás está, digamos, sobreexplotada, ¿no? O sea, quizás ya sería momento de que algún productor empezara a enfocarse en una calidad, pero con la idea de hacerlo como un producto más local, ¿no? O sea, la accesibilidad de los cocineros o de los chefs que lo puedan posicionar de esa manera y que al final de cuentas, digo, la visión de muchas empresas, pues, sí está en el exportar, ¿no? En un producto. Ya sabes, el atún o el campache y todo eso. O sea, como dicen, ah, no, nosotros queremos hacer este producto, pero se lo vamos a vender a quien lo paga, ¿no? Así para afuera. ¿Qué será? Porque no hay amor al arte al tema de crecer, de, no sé cómo decirlo, de, sí, de crecer, ¿no? Pues, sí, yo, o sea, de ambas cosas, ¿no? Yo acabo de encontrar un proveedor, este, porque traigo ahí un proyecto con carne de puerco y encontré un proveedor de carne de puerco orgánica, si la quieres llamar, pues, de que no le meten, ya sabes, ¿no? Alimento súper bueno y todas esas madres. Y los vatos, me parece que son de Mexicali. Pues, está chingón, ¿no? Pero al final de cuentas, como que la meta siempre, como, empresarialmente. Pues, la lana y mandar y volumen. Mandarlo y hacer lo que funcione. Y yo siempre he dicho, bueno, espero que algún día, ¿no? Muchos de ellos digan, no, ni madre, se va a quedar ya este producto en México y si lo quieres comer, tienes que venir a la baja. Yo, yo, yo de parte, por ejemplo, en los restaurantes, pues, no todos son, no todos están para pagar, que es lo que estábamos hablando la otra vez. Pero de la pandemia para acá se puso muy de moda el comer más sano. Y, entonces, abrieron muchas, no muchas, pero abrieron más tiendas de estas como ecorgánica y sano y punto y esas cosas y empezaron a irse para arriba porque la gente ya, uy, qué orgánico, uy, qué seco. Y la mayoría son productos locales, güey. La neta, como tú dices, las verduras, la mayoría son locales de Ensenada, de Rosarito, güey. Hay gente que empieza a crecer sus cosas, sus micros, inclusive. Y siento que está chido que nos enseñemos a consumir, aunque sea un poquito más caro, porque también es mejor comida, güey. Para nosotros es un beneficio, güey. Sí, definitivamente. Culturalmente nos vamos a alimentar mejor, güey. Sí, es lo que, o sea, es lo que te mueve. Y yo creo que, eventualmente, entre más consuman, o sea, ese producto que está bien cuidado y que la chingada y todo el pedo, este, va a ser más barato, güey. O sea, debería de ser más barato. La lógica te dice que entre más consumes va a ser más barato. Sí, claro, que es igual a algún precio. Digo, la verdad, quizás si de pronto por algunas prácticas sea muy difícil competir con otras empresas. O sea, no vas a competir con Soriana ni esas madres, ¿no? No, inclusive... Y el mercado de abasto.